hola qué tal saluditos bendiciones para todos ustedes bienvenidos una vez más a este su canal un día con libo en esta ocasión voy a tejer una arañita decorativa muy fácil y rápido de realizar voy a estar utilizando este hilo este hilo se utiliza para tejer hamacas o diferentes manualidades es un hilo tipo nylon y bien ustedes pueden utilizar una hilaza hilo cristal o bien pueden utilizar un estambre si la quieren un poquito más grande el gancho que voy a estar utilizando es el número 1.40 voy a utilizar estos ojitos más pequeños y bien espero que el vídeo les guste les sirva y les sea utilidad voy a dar inicio comienzo tejiendo dos cadenitas esta primera cadena no la cuento y bien ahora sí voy a tejer una y dos cadenitas que son las dos primeras cadenas de base sigo ahora con cuatro cadenitas que se tejen hacia arriba dos tres y cuatro voy a hacer una lazada y en esta segunda cadena se van a tejer tres puntos altos en esta misma cadenita estoy tejiendo uno y tres sigo ahora con cuatro cadenitas una dos tres cuatro estas cuatro cadenitas las voy a pegar ahora aquí en la cadenita de base la primera cadena de inicio se pega con un punto deslizado sigo ahora con una cadenita en esta misma cadenita se va a tejer un punto bajo paso a la siguiente cadenita y vuelvo a tejer un punto bajo paso a la siguiente cadenita y vuelvo a tejer un punto bajo y bien paso ahora a esta cadena voy a tejer un punto bajo voy a comenzar a tejer la primera patita de la araña se teje en seis cadenas tres cuatro cinco y seis se deja una paso a la que sigue y voy a tejer punto deslizado se va a tejer punto deslizado en cada cadenita y bien voy a pegar aquí y en esta misma cadenita con un punto bajo vuelvo a tejer seis cadenitas dos tres cuatro cinco y seis dejo una cadenita y se va a tejer exactamente lo mismo que ya mostré en la primera punto deslizado en cada cadenita paso a la cadenita y voy a tejer un punto bajo sigo con la tercera patita dos tres cuatro cinco y seis se dejó una cadenita estoy tejiendo punto deslizado en cada cadenita y bien aquí paso a la cadenita voy a tejer un punto bajo sigo con la patita número cuatro se teje iguales seis cadenitas dejo una cadenita paso a la que sigue se va a tejer punto deslizado se teje punto deslizado en cada cadenita y bien esta patita la voy a pegar en este punto que sigue en este punto alto se pega con un punto bajo y bien ya quedaron listas estas patitas de este lado y bien paso ahora a este punto alto de en medio voy a tejer un punto bajo sigo con cinco cadenitas una dos tres cuatro y cinco pego las cinco cadenitas en este mismo punto con un punto deslizado y bueno tejer cinco cadenitas una dos tres cuatro y cinco pego esta cadenita en este mismo punto con un punto bajo paso al siguiente punto voy a tejer un punto bajo y bien ya quedó lista esta parte de arriba de la arañita donde van a ir los ojitos estoy en el punto donde se comienzan a tejer las patitas se van a tejer exactamente igual como ya lo mostré comienzo tejiendo seis cadenitas dos tres cuatro cinco y seis se deja una cadenita pasa a la cadena que sigue va a tejer punto deslizado se teje punto deslizado en cada cadenita se pega la primera patita en la cadena que sigue sigue sigo con la segunda dos tres cuatro cinco y seis cadenitas se deja una cadenita pasa a la cadena que sigue se va a tejer punto deslizado para tejer punto deslizado en cada cadenita se pega la patita en esta cadena con un punto bajo seguimos con la tercera una dos tres cuatro cinco y seis se deja una cadenita una cadenita se pasa a la cadena que sigue se teje punto deslizado sigue tejiendo punto deslizado en cada cadenita se pega la cadenita en esta cadena con un punto bajo eeutos seguimos con la patita número 4 todo tres cuatro 4 o 5 y 6 dejamos una cadenita pasamos la cadena que sigue vamos a tejer punto paz seguimos tejiendo punto deslizado en cada cadenita y bien vamos a tejer un punto bajo en esta misma cadenita cerramos esta parte en este punto con un punto deslizado así y bien ya quedaron listas las cuatro patitas aquí muestro como ya quedaron completas y bien sigo tejiendo voy a pasar con punto deslizado a este punto de en medio se tejen tres cadenitas se pegan en esta misma cadena con un punto deslizado voy a cortar este hilo voy a utilizar una aguja para deslizar este hilo hasta llegar aquí en medio de la cadenita y ya está y ya está y ya está y bien este hilo sobrante no lo voy a cortar lo voy a utilizar para unir a una red de silla que tejí por separado y bien ahora el siguiente paso es pegar los ojitos y bien ya quedó lista la arañita la terminé de tejer completa aquí estoy mostrando como quedó espero les guste les sirva y les sirva y les sea de utilidad y la puedan tejer antes que finalice este vídeo les quiero agradecer a todos ustedes que ven mis vídeos que se han suscrito a este canal que es su canal muchísimas gracias que dios les bendiga y si dios nos presta vida aquí los espero en el próximo vídeo y si dios nos presta vida aquí los